Cómo sé que mueren por mí, que matan por mí Cómo sé si me aman, que están conmigo solo por mi manera La calle está caliente, no se puede confiar En cualquiera porque te pueden setear Por eso ando con los mismos, yo no estoy pa' reclutar Sigo guerreando por mi hija y todos los guerreros que no están Cómo sé que mueren por mí, que matan por mí Que tú te la bebes por mí Cómo sé si me aman, que están conmigo solo por mi manera de vivir Cómo sé que mueren por mí, que matan por mí Que tú te la bebes por mí Cómo sé si me aman, que están conmigo solo por mi manera de vivir Llamando a estos muertos en las pastillas, veo lento Viviendo del ferno y con los chavos de los tecos Cabrones me envidian, que ellos van a odiar, dice la Biblia Almo un phantom y le exploto como en Siria Tiro el quilo en agua y lo secamos con el frío Aprendí esta mierda de chamaco, metió en lío Me quiso matar, le dimos el pan a nombre mío Coronamo y con pavera yo me río El cuello flow freezer, diamante en colores como skitter En la cara se nota, soy un killer Esta es mi flow rockstar, le doy al whip y cojo nota Un fulletazo y te rompo el corolla Como sé que mueren por mí, que matan por mí, que tú te la bebes por mí Como sé si me aman o están conmigo solo por mi manera de vivir Como sé que mueren por mí, que matan por mí, que tú te la bebes por mí Como sé si me aman o están conmigo solo por mi manera de vivir Ustedes saben por qué sigo bendecido Porque las cuentas todos los días siguen creciendo y no me he crecido Y los feos diciendo que soy una lavadora Hijo de puta, yo soy un reloj trabajo 24 horas Y tú, con tú y la ganga, no te pillo un martes dentro de la pachango Dos se van pa'l piso si saco a Belanda Aunque ande en camisilla, la saco de la manga Aquí tú andamos en Fortra, baby, pero nadie se enfanga En estos tiempos, cabrón, nadie te respeta Un fastameo y amanece en la puñeta Pa'l carajo las peretas, oh, ahora son glopetas Yo siempre la tengo por el Mahón, yo no uso baqueta Voy a las millas, cabrón, ya había dejado hasta las pastillas Y me junté con la galleta y la sombrilla Cuidado si vas bajando de aguadilla Que después del túnel, minillas, hay tiburones en la orilla No están acostumbrados a estas aguas saladas Ando con tambores, batucadas y con toda la manada Me metí por la salida, les salí por la entrada Y qué pajo, cabrones, no pudieron hacer nada ¿Cómo sé que mueren por mí? ¿Qué matan por mí? ¿Qué tú te la bebes por mí? ¿Cómo sé si me aman? ¿O están conmigo? Solo por mi manera de vivir ¿Cómo sé que mueren por mí? ¿Qué matan por mí? ¿Qué tú te la bebes por mí? ¿Cómo sé si me aman? ¿O están conmigo? Solo por mi manera de vivir ¡Woo! ¡Woo! ¡Pucho! ¡Paraíma el gringo! ¡Ja, ja! ¡Andamos con la sombrilla! ¡Ja, ja! ¡La sombrilla! ¡Ja, ja! ¡Olé! Ana ¡Gracias! Rep Chori con Pli peak chronic mágica ¡Wo! ¡Ah!